Gracias a la articulación con la red de apoyo integrada por varias instituciones de Yopal en pro del bienestar integral de los adultos mayores, en el Centro Vida de la Comuna 5 de Yopal se realizó el Reinado de la Simpatía, evento donde las participantes demostraron el gran talento y carisma que las caracteriza. Con desfile, baile y demás actividades, las adultas mayores concursaron por los departamentos de Amazonas, Huila, Casanare, Valle del Cauca y Boyacá. Dicho evento se realizó como cierre de las actividades sociales de los estudiantes de la Unisangil en apoyo al Programa de Acción Social Municipal.